Esta propiedad cuenta con una superficie de 133,947 metros cuadrados. Cuenta con dos mejoras. La finca está al borde de la carretera para un fácil acceso. La propiedad está adornada con árboles frutales, plantas ornamentales, árboles de madera preciosa. El entorno ofrece una vista impresionante de las montañas circundantes. El clima es fresco durante el verano y de fresco a frío durante el resto del año. Zona tranquila y segura. Tiene servicio eléctrico, agua. Apta para ganadería, agricultura o desarrollo turístico. Cuenta con título y documentación al día. Esta finca en venta se ubica en las montañas de Cabrera, en la zona Jobo Claro. Para más información, comunícate con nosotros por cualquiera de las vías disponibles. Gracias. Gracias. Gracias.